Hola, bienvenidos una vez más a este canal, espero que la estén pasando súper bien, mi nombre es Milagro y el día de hoy vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de estudiar en la UNED. Antes de comenzar quiero decir que este video no está con el hecho de desprestigiar a la UNED, no, solamente estamos dando una opinión al respecto y de hecho quiero también decir que esto no lo hice solamente basado en mi opinión, de hecho me tomé el tiempo de hablar con algunas amistades mías y llenar un tipo de cuestionario o algo así como para más o menos guiarme y no poner solamente, qué sé yo, mi opinión al respecto, pero de verdad espero que este video les guste y les sirva de algo. Bueno y básicamente voy a empezar con las ventajas de estudiar en la UNED. Bueno, una de las ventajas de estudiar en la UNED es que las carreras están acreditadas por el SINAES y aquí tengo apuntado el nombre completo porque se me complica un poco, pero el SINAES es el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Esto es muy importante ya que es una institución que se asegura de que las carreras y los programas de estudio que tienen las universidades cumplan con los estándares de calidad requeridos. ¿Y por qué es importante que una carrera esté acreditada y en qué me beneficia a mí como estudiante? Bueno, básicamente cuando yo ya termino el plan de estudio de una carrera acreditada, se supone que a la hora de buscar trabajo me tienen que dar prioridad a mí ante una persona que no tiene una carrera acreditada. De igual forma, si quieren saber más sobre esto, en la cajita de descripciones voy a dejar un link a la página del SINAES para que lo verifiquen. No sé si estoy pronunciando bien esta palabra. Pero bueno, la segunda ventaja de estudiar en la UNED es la flexibilidad de horarios. Eso quiere decir que al ser una educación a distancia, puedo estudiar desde casa y no me tengo que preocupar por estar pagando transporte dos o tres veces a la semana, por estar pagando hospedaje. Y además, digamos que ayuda un poco a las personas que trabajan y estudian, aunque claro, quiero hacer aquí un llamado de atención. No quiere decir que ya por el hecho de que una persona trabaje, quiere decir que no le va a chocar por completo los planes de estudio o todo lo que es referente a la carrera, por decirlo así que si yo, tutorías o exámenes. Pues sí puede ser que le llegue a chocar, pero de igual forma siempre se trata de ayudar al estudiante a que pues se pueda acoplar bien, acoplar lo que es su rutina laboral con su rutina de estudio. Otra de las ventajas que ofrece la UNED es la variedad de becas que tiene. Esto quiere decir que si una persona no califica, por ejemplo, por la beca A, que es la beca socioeconómica, tiene posibilidad de optar por alguna de las otras becas que ofrece la UNED, ya sea participando en alguno de los grupos recreativos, por decirlo así, o representativos de la UNED. Esto básicamente ayuda mucho a las personas a no tener que, ¿cómo explicarlo? A no tener que dejar de lado el ir a la universidad porque no tienen los medios económicos. Siempre se busca una manera en ayudar a los estudiantes, básicamente también está lo que es las horas estudiante facilitador. Si no me equivoco, ya en el canal hemos hablado un poco de eso, si no me equivoco. Igual les voy a dejar el link en la cajita de descripción por si tienen interés en ese tema. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Yo creo que eso sería todo con las ventajas. Y bueno, hablando sobre las desventajas, todo tiene pros y contras. En este caso la UNED no es la excepción. Una de las desventajas de la UNED es la poca interacción entre los estudiantes y profesores. Al ser una educación a distancia no tenemos ese roce continuo con los profesores, no sabemos, digamos, no tenemos como una idea de cómo calificar a esa persona, de, digamos que de otras muchas cosas más que normalmente estaríamos acostumbrados porque pues muchos de nosotros estamos acostumbrados a una educación presencial en el colegio. A veces puede ser que vengamos de universidades igual presenciales y apenas estemos entrando en este nuevo modelo de educación a distancia. Aunque ya se está como que normalizando un poco con todo esto de la pandemia, pero de igual forma sí es un poco difícil porque básicamente uno se vuelve su propio profesor, por decirlo así, uno aprende de cuenta propia y el profesor o tutor es como un guía, pero no es una persona que va a estar ahí durante todo el camino, por decirlo así. Entonces digamos que puede ser una ventaja o desventaja para algunas personas. Otra desventaja sería, dependiendo de la carrera, hay materias que son anuales, eso quiere decir que solamente se tiene oportunidad de llevarlas una vez al año y a veces da la casualidad de que esas materias anuales no tienen reposición, así que si una persona perdió la materia, ya no hay más que hacer, le toca esperar al año siguiente. Entonces digamos que esto representa también un atraso y una doble inversión de vez en cuando por parte del estudiante. Y la desventaja final que se podría decir es que se dura más, se dura más estudiando en la UNED, sacando un diplomado, bachillerato, licenciatura, se dura más porque los planes de estudio, pues hacer una universidad pública son más extensos, lo que les dije anteriormente, de las materias anuales. Entonces digamos que para los estudiantes puede ser un poco frustrante pasar años y años leyendo, obviamente. Entonces digamos que sí representa un punto decisivo para algunas personas a la hora, perdón, es que estoy grabando de noche, a la hora de pensar en matricular o no en la UNED. Pero sí, básicamente eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido de algo. Sin más, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Soyito! 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 Gracias.